Confluencia de Radio, declarado de interés municipal por el Consejo Deliberante de Neuquén y de interés general por el Consejo Deliberante de Zapala. Somos libres de escuchar, copiar, pegar y reenviar. La noticia no tiene dueño, por eso compartimos la información recorriendo la provincia. Con una mínima de 10 grados centígrados y una máxima proyectada de 26 grados centígrados en el día de hoy, Zapala venció algo nublado. Ellas tuvieron su carrera en el Mes de la Mujer. Más de 1.400 mujeres dijeron presente en la carrera que abrió el calendario de eventos deportivos aquí en nuestra localidad. Se corrieron tres distancias entre las modalidades competitiva, recreativa y la caminata. La Avenida San Martín y diferentes sectores de la ciudad se tiñeron de rosa, con más de 1.400 mujeres que decidieron participar de su carrera organizada por el municipio. En las primeras horas de la mañana ya vieron cómo en cercanías del Paseo de la Estación había una verdadera multitud que decía presente para disfrutar de este evento. Por otra parte, hay que señalar que el fin de semana fue de una de las competencias, en este caso Asadores Alestaca, que tuvo como ganador a la organización de Asadores Mapuche. En segundo lugar, Los Aprendices. En tercer lugar, Casa Florentina. Zapala se vistió de fiesta de gran vuelo artístico con protagonismo importante, Banana Pueyrredón, Patricia Sosa, entre otros artistas que estuvieron aquí en nuestra ciudad. Pero fundamentalmente, el asado fue el protagonista del fin de semana aquí en nuestra ciudad. Hay que señalar que llega a Zapala el show de Hernán Piquín. El show debe continuar. El sábado 6 de mayo, a las 9 y media de la noche, en el Cine Teatro Municipal, las entradas están entre 5.000 y 4.500 pesos. Y ya comienzan a estar a la venta. Importante espectáculo artístico para nuestra localidad. Con una mínima de 10 grados centígrados. Una máxima proyectada de 26 grados centígrados en el día de hoy. Desde el corazón de la provincia del Nauquén. Desde los estudios de la 93.3 MHz, FM Sur Zapala, informó Daddy Rubio. Comenzamos el repaso informativo por las últimas novedades en la comarca petrolera. Vamos con un tema realmente muy difícil. El viernes pasado, vecinos reportaron a un joven de unos 22 o 23 años que estaba lavando ropa desnuda en un paseo público de la ciudad. Este medio publicó esa información y apareció la mamá del joven. Quien hace un pedido desesperado por la situación de su hijo. Leemos el mensaje que hizo llegar Soledad Arrati. Mi mensaje es de una mamá desesperada. Tengo una lucha desde muchos años con mi hijo poliadicto. El cual hace varios meses está en situación de calle. Lo he acompañado en diferentes tratamientos, tanto por salud mental pública como privada. Juan José ha estado internado en Sanatorio Plaza Huíncul, en el neuropsiquiátrico Carlos Pereira de Mendoza. El diagnóstico de Juan José es esquizofrenia debido al consumo. Juan José es agresivo verbal y físicamente. He tocado infinitas puertas y no he obtenido respuestas nunca. Soy una persona ignorante ante un profesional de la salud como ante un profesional de la justicia, pero pido a gritos como mamá ayuda para mi hijo. Entrevistas judiciales, entrevistas en salud mental, en desarrollo social de Cutralcó he tenido, pero obviamente nunca tuve respuestas positivas. Hoy, Juan José está durmiendo en la calle, corriendo riesgo su vida, como también está corriendo riesgo la de terceras personas, por si Juan José en algún momento tiene alguna crisis psicótica. De casa, vendió absolutamente todo. Resumiendo, me robó absolutamente todo. Me ha lastimado físicamente. Yo, ignorante y en mi desesperación como mamá, pregunto a la justicia, pregunto a salud mental. Lo que está sucediendo con Juan José no es abandono por parte del Estado o por ser una persona enferma mentalmente debido a su adicción, hay que dejarlo totalmente abandonado. Él necesita estar medicado, necesita estar internado. Por eso yo hoy, en mi desesperación como mamá, pregunto. La dichosa ley de salud mental dice que él, por ser mayor de edad, decide por sí mismo. Juan José delira, no tiene claros sus pensamientos. Una persona que está totalmente cuerda con sus cinco sentidos, no dormiría en la calle. Es claro, ¿no? Yo pregunto si esa dichosa ley también dice que hay que dejarlo desprotegido, sin asistencia y totalmente abandonado, sin un techo, sin alimentos. Le pregunto a un defensor, a un juez, un abogado, un fiscal. Vuelvo a repetir, soy ignorante ante las leyes, pero ¿no es abandono de persona lo que están haciendo con mi hijo? Ojalá alguien de la justicia me pueda ayudar, no como mamá desesperada que no sabe ya qué puerta golpear, sino ayudar a Juan José, y que no sea demasiado tarde cuando muevan un papel para ayudar a mi hijo. Cambiamos de tema. El lunes fue agitado en la ciudad de Plaza Huínculo. Hubo, por un lado, un corte en la avenida San Martín de un grupo de monotributistas que piden aumento de las asignaciones que se le dan, de las facturas que se le dan, y en algunos casos también que se les adjudiquen obras, dado que por alguna cuestión le fueron quitadas. Esto estuvo más o menos entre doce, dos horas y media durante la mañana. Esto ocurrió, como decíamos, frente al edificio municipal de la ciudad de Plaza Huínculo. Por otro lado, el gremio ATE, con su referente del municipio de Plaza Huínculo, Juan Carlos Santos, se movilizó. Primero hizo una asamblea, se declaró en estado de asamblea permanente en el corralón municipal, y por otro lado, se movilizó al Consejo Deliberante. Allí dijeron que no había ningún concejal, ninguno que los atendiera al menos, y estuvieron, después de algunas tratativas, lograron que se armara una reunión para las doce del mediodía. Hay una serie de reclamos que están haciendo, lo vamos a sintetizar después de escuchar declaraciones de Juan Carlos Santos, donde plantea qué es lo que están solicitando. ¿Cuántos empleados municipales hay actualmente en la planta? Efectivamente, digamos. Buena pregunta, alrededor de 680, 390, deben haber sido. Bien, y hay 1.300 planes, o plus, digamos. Sí, lo recalqué varias veces. Bien. Bien, ¿y cuáles son los sectores que tienen menos cantidad de empleados municipales? En todos los sectores falta gente. En todos los sectores falta gente. La mayoría son monotributistas, gente que viene tal vez a cita. Esto es un problema, no de ahora, ya viene de hace mucho tiempo. Lo que nosotros tenemos que sentarlo a trabajar con el ejecutivo, a ver cómo va a solucionar esto. Nosotros necesitamos, sí, necesitamos que el intendente se ponga frente y que el gobierno provincial se deje de digitar los puestos que están en Acción Social de Provincia, en Salud, en el Consejo de Educación. Tenemos cualquier cantidad de gente que ha hecho todos los papeles para trabajar de portero y no le han dado el tronco de bola, pero siempre parecen gente que han mandado de otro lado, no la gente que realmente necesitan. Bien, declaraciones entonces de Juan Carlos Santos, el referente de ATE del municipio de la ciudad de Plaza Huíncul. Pero decíamos que los trabajadores municipales habían hecho una asamblea. Allí se elaboró un documento que es el que se va a entregar al intendente Gustavo Suárez en la reunión que se plantea para el próximo lunes. ¿Y qué es lo que están solicitando? Bien, la puesta en marcha de la sala de faena dependiente de la Secretaría de Relaciones Institucionales de la Dirección de Producción y Agricultura Familiar, que como consecuencia del total abandono fue desvalijada, dice la comunicación. Solicitar la desvinculación del coordinador a cargo de este área y que el funcionamiento de la actividad pasa a depender de los empleados municipales. El ingreso al corralón municipal del camión perforador que se encuentra sin función en el predio de la textil y que sea activado y administrado por los empleados municipales. También piden reactivar el vivero municipal. Dicen que es un sector que está marginado por el Ejecutivo. Por otro lado, piden el reequipamiento de todos los sectores operativos que vienen denunciando hace años el robo de sus herramientas y se regularice la entrega de indumentaria a los compañeros que no han recibido su tanda en temporada, señala el escrito. Luego agrega, reincorporar al corralón municipal la flota de vehículos que están en reparación hace meses, como también incorporar vehículos aptos para el traslado de personal y herramientas. Que se presente un informe de la función que cumple cada cargo político dentro de los sectores municipales, el cual será leído en asamblea, lo cual evidentemente muestra la intención de monitorear o auditar los cargos políticos que hay en el municipio. También pide que los sectores pertenecientes a la municipalidad de Plaza Huíncul sean desarrollados con mano de obra local y con personal municipal. Solicitar al Ejecutivo que trabaje activamente sobre la puesta en marcha de planes de vivienda para empleados municipales. En concreto, lo que pretenden es reunirse entonces el próximo lunes con el Intendente Gustavo Suárez, quien hoy se encuentra en la Ciudad de Buenos Aires. Bien, eso fue todo por el momento. Para Confluencia Radio se informó Néstor Sandoval desde La Voz del Neuquén. Adelante ustedes, gracias. Educación se comprometió a brindar obras y la EPET 23 tiene fecha de inicio de clases. Tras una jornada de reclamos, alumnos y comunidad educativa de la EPET 23 de la localidad, logró acordar con el Ministro de Educación, Osvaldo Llancafilo, y en presencia del Intendente Milton Morales, el regreso a clases para el próximo martes 20 o miércoles 21 de marzo. El acta de acuerdo firmada por las partes establece lo siguiente, el comienzo de la obra del nuevo edificio, sumar dos baños para varones y uno para mujeres, ya que hasta el momento con una matrícula de más de 200 alumnos debían compartir solo dos unidades sanitarias con uso mixto, acordar la entrega de elementos de la limpieza necesaria para asegurar la higiene de toda la EPET, sumar refrigerio para los alumnos, iluminación extra para las inmediaciones y agregar señalización para el ingreso al establecimiento, limpieza de todo el edificio y el predio, asegurar la sala de profesores y el espacio donde comen los alumnos y el abastecimiento de agua potable, disponer un mástil para la bandera, brindar seguridad vial para la Ruta 17 en horario de ingreso y egreso de clases. Además, se acordó una próxima reunión para el próximo 20 de marzo. Agentes viales iniciaron el reclamo. Los agentes viales del Distrito 1 de Anielo comenzaron una medida de fuerza interna y puertas adentro para reclamar la presencia del presidente de la repartición y directores y también del gremio viales. El motivo de la mediación es reclamar mejoras de iglicias en el lugar de trabajo, siendo lo más urgente de la situación de los baños en el distrito que están clausurados desde diciembre del 2022. También piden informe respecto al trailer siniestrado desde el año pasado en el campamento Carranza en junio del año pasado. La medida solo afectó a los camiones de vialidad que querían hacer salidas e ingresos a la base. Anielo presenta hoy su museo, Desierto Patagónico. Hoy, martes 14, la localidad de Anielo presentará su museo del Desierto Patagónico, un espacio cultural e histórico que rescatará la importancia de la geografía y vida de la localidad en el desarrollo de toda la región. La inauguración será desde las 11 y se espera la presencia de importantes personalidades y funcionarios públicos. Desde Radio Municipal 90.7 informó Abraham Barros. La Escuela Especial Número 11 de Yosmalal sale a reclamar a la calle. La comunidad educativa de la Escuela Especial Número 11 del Portal salió a la calle a reclamar porque aún no han podido dar inicio a las clases. Sin un patio en condiciones, con un mástil sin banderas, con diferentes problemas para solucionar, como problemas en los sanitarios, vidrios y espejos rotos, entre otros problemas, la Escuela Especial Número 11 del Portal están reclamando en las calles de Yosmalal. Ayer mantuvieron cortada parcialmente la calle General Justo y también hicieron sentir su reclamo por el barrio donde está esta escuela. Bajo el lema, queremos tener clases, necesitamos una escuela en condiciones, la comunidad educativa de la Escuela Especial Número 11 de Yosmalal está reclamando para que las autoridades pronto den soluciones y así de esta manera poder iniciar el nuevo ciclo lectivo de este año 2023. Se viene el cierre del verano, está programado para este próximo fin de semana, el sábado 18, y también allí en la zona de la Costanera, donde se van a realizar diferentes actividades este próximo fin de semana, va a haber una Feria de Emprendedoras, en el marco del Día Internacional de las Mujeres, Feria de Emprendedoras, este próximo sábado 18, a partir de las 7 de la tarde, en la Peatonal de los Sabores, en la Costanera, aquí en Yosmalal. El pronóstico del tiempo indica que para hoy martes, vamos a tener una jornada despejada, la temperatura seguirá en ascenso, la mínima será de 13 grados y la máxima alcanzará los 30 grados centígrados. Desde la ciudad de Yosmalal, para Confluencia de Radios, informó Héctor Castro. Desde la Asociación de Bomberos Voluntarios de Centenario, recalcaron la importancia de la comunidad, de que cuando se presenta una situación en la cual menores de edad se ahogan comiendo, se acerquen al hospital Natalio Bur, ya que un caso podría ser grave y podría requerir de una traqueotomía, según explicó el jefe del cuartel, Patricio Álvarez. Si bien el personal está capacitado permanentemente para intervenir por estas situaciones y de otro tipo, también hay que destacar que la atención médica adecuada está en el nosocomio y allí también cuentan con todos los elementos necesarios. Agradecieron la confianza también de la comunidad a la hora de acudir al cuartel de la calle Atahualpa-Yupanqui. Bomberos intervinieron porque en la Escuela 360 percibían un fuerte olor a gas, pero al parecer era de una estación de servicio cercana, ubicada allí en lo que es la segunda rotonda de la Ruta 7. Allí el personal dialogó con los encargados para revisar las instalaciones, de acuerdo a lo que informaron. No fue necesario evacuar tanto alumnos como docentes de la institución educativa. Preocupación de vecinos por un nuevo tiroteo en el barrio Vistahermosa, el sector ubicado entre las calles Cuba, El Salvador y Simón Bolívar. Un taxista quedó en medio de todo esto cuando trasladaba pasajeros. Allí dieron aviso rápidamente los vecinos al personal policial de la Comisaría 52 que intervino, pero aseguran que en las últimas semanas se vienen registrando disparos en horas de la noche y durante la madrugada. Hablamos de reclamos por la atención en el registro civil de Centenario, no por mala atención, sino por la falta de mayor personal, ya que solamente hay una trabajadora para atender a cientos de personas, como ocurrió el día lunes, cuando algunos vecinos tuvieron que aguardar desde las 8 de la mañana y hasta pasadas las 11 para poder ser atendidos. Están pidiendo que la Dirección Provincial de Registros Civiles intervenga, ya que no es la primera vez que sucede esto en nuestra localidad. En la Escuela 239 las clases se están dictando con normalidad después de las obras realizadas en los baños y también en los accesos desde lo que es Calle Honduras y Santo Domingo, en tanto que en el Jardín 29 están realizando diferentes trabajos y va a haber una nueva reunión en las próximas horas, según se pudo saber. Hablamos en este caso también de novedades en lo que respecta a la ciudad de Centenario, ya que se conoció en las últimas horas una situación la cual un trabajador municipal dio a conocer que quisieron entregar comida en mal estado, carne de una carnicería que está clausurada. Esto a través de desarrollo social y una nota hubo dirigida a las encargadas también de las UAF, ya que algunos niños presentaron malestar, esta no sería la primera vez que ocurre esto y además se aguardan novedades judiciales al respecto, ya que sería presentada una denuncia durante la jornada del día martes. Hablamos en la ciudad de Centenario por diferentes reclamos hacia el Banco Provincia del Neuquén, ya que durante los fines de semana no hay plata en los cajeros, tanto los del Casco Viejo, la sucursal principal, como los de la calle Brasil. Están pidiendo que esta situación se tenga en cuenta por parte de la gerencia del banco, como así la posibilidad de que haya más trabajadores brindando atención en los cajeros en las fechas de cobro, ya que hay adultos mayores que tienen que aguardar más de media hora, tanto adentro de la sucursal como en la vereda. Esta situación está preocupando ya que comienzan las temperaturas frescas en esta época del año y no quieren que se vuelva a reiterar durante el otoño y tampoco durante el invierno. Para Confluencia de Radios, informó Juan Ortuño, FM Red Social 97.9 y centenariodigital.com Hoy y mañana las organizaciones políticos sociales vuelven a las calles debido a la falta de respuestas por parte del gobierno en la reunión del último viernes 10 de marzo. A partir de esta semana se van a incrementar las medidas de lucha en todo el territorio. Señalan que la provincia mes a mes viene rompiendo récords en la producción de petróleo y gas, lo cual acrecienta las arcas del Estado, pero no se vuelcan a mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas. Segunda cuota este viernes 17 de marzo se cobrarán los restantes 40.000 pesos del bono extraordinario no remunerativo ni bonificable de 80.000 pesos, del cual se pagó la primer cuota el pasado 17 de febrero. El acuerdo salarial para todo el 2023 entre el gobierno provincial y los gremios ATE, UPCN y Viales, que también incluye a jubilados y policía, comprende 8 aumentos en el año y este pago del bono de 80.000 pesos, entre otros aspectos. También se pagará en dos cuotas una compensación por ropa de trabajo. La primera será de 57.240 pesos y se abonará en el mes de abril. Con una mínima de 14 grados y una máxima pronosticada en 34 grados, el cielo despejado desde Neuquén Capital en Positivo 89.1 informó Alejandro Bolizo. Lo que pasa en cada lugar, la información desde cada punto. El territorio unido por una señal, confluencia de radios, todas las radios, una sola voz.